A ver, ayudante, vamos a hacer un juego, ¿vale? A ver. Un juego muy bueno, que me gusta mucho. Mira, una baraja mezclada. ¿Quieres mezclar tú más? No. No. Mira, voy a mezclar yo varias veces para que nadie tenga dudas. Y porque va a ser un juego de mucho follón y mucho contraste con las cartas, ¿vale? Vale. Lo que voy a necesitar es que escojas dos cartas al azar. Que sean muy distintas entre ellas, para que sea así difícil, ¿vale, tío? Y bueno, para ir más rápido, voy a coger yo y voy a hacer el contraste con las cartas. Voy a pasar figuras con número, a veces pasaré muchas cartas, otras pocas. Cartas altas con cartas bajas o rojas y negras, yo qué sé. Cartas pares con impares, bueno. Que sea un completo caos la baraja, ¿vale, Pedro? Así. Yo creo que así, no se me escape ninguna, yo creo que así puede estar bien. Y ahora necesito que me ayudes. Voy a riflear, ¿vale? Cuando tú quieras, me manda a parar. Empiezo, ¿eh? Así, que estén las cartas bien cuadradas. Empiezo, voy. Para. Uy, un poco lentito, ¿no? Venga, lo intentamos otra vez. Sí. Cuando tú quieras, ¿eh? Para. Aquí. Sí. Fíjate. ¿Quieres que pase más, menos? Así, 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 así. Así, así, así. Mira, voy a meter el dedo para que no se escape. Te voy a enseñar las dos cartas. Quiero que intentes acordarte de ellas. Yo me voy a dar la vuelta, cuando se lo enseñes a la cámara, y cuando esté, me avisas para darme vuelta, ¿vale, tío? Mira, fíjate. ¿Vas bien? Ya está, lo está viendo. ¿Lo está viendo la cámara? Sí. Mira, lo voy a poner en su sitio. Aquí. Cartas mezcladas. ¿Qué es lo que hay que hacer después de mezclar, Pedro? Cortar. Pues coger y cortar así varias veces. Bien mezcladas y bien cortadas. Incluso hay una cosa que me gusta a mí que se llama cortar y corta-cortar. Y que no se escape ninguna carta. Ahora tus cartas, Pedro, están bien perdidas por la baraja, ¿no? Pero yo al principio del juego dije que iba a ser un juego de mucho caos y de mucho contraste. Entonces, vamos a coger dos mitades más o menos iguales. A ver. Más o menos iguales. Esta tiene más cartas, pero a lo mejor. Así sigue siendo más contraste entre las cartas. Y a uno de los dos montones le voy a dar la vuelta. Y voy a mezclar entre ellos cartas a la arriba con cartas cara abajo. ¿Cómo estará la baraja, Pedro? Un follón. Un follón de cartas, ¿verdad, tío? Pero si doy vuelta al paquete y corto más o menos por la mitad otra vez y vuelvo a mezclar, ¿cómo estará la baraja? Un follón doble. Un follón doble, ¿verdad, Pedro? Porque hay cartas cara arriba, cartas cara abajo, cartas, yo qué sé, dorso arriba, dorso abajo. Un follón total, ¿verdad, Pedro? Uh-huh. Pero fíjate. Venga, ayúdame. Después de haber mezclado muchas veces cartas al principio, haber cortado, haber hecho contraste de cartas, un follón de cartas cara arriba y cara abajo, fíjate. Dime por primera vez cuáles eran tus cartas. El dos de picas. El dos de picas. ¿Y la otra? Sí. ¿Se te ha olvidado? Sí. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a chasquear los dedos y a ver si sale la otra carta. Mira, fíjate, porque todas las cartas se vuelven en la misma dirección, menos el dos de picas y el ocho de diamantes. ¿Esa era tu carta? Sí. Sí, tío. Claro, es que lo juego un poco largo, ¿verdad? Mira, fíjate. ¿Te ha gustado? Sí. Sí, pero mira, Pedro, ven. Después de haber mezclado cartas cara arriba, cartas cara abajo, haber chasqueado los dedos y que aparecieran solo tus cartas, se puede complicar y mejorar aún más el juego. Porque mira, un segundo chasquido de dedos y donde estaba el ocho de diamantes se van todas y cada una de las cartas rojas y donde estaba el dos de picas se van todas y cada una de las cartas negras. Gracias. 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 Gracias.